pero vamos, no sé yo si bajar mucho o hacer más travesía claro coño, entonces al final este, segundo claro no estaba mal te quedas un poco clavado al hacer los giros iba un poco espatarrado yo pero bueno aquí aquí por este lado ni más ni menos que por aquí me voy a tirar yo ni por la derecha ni nada por fin no puedo ver si ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Qué maluca, eh! ¡Muy gustosa! Está gustosa y larga esta al final ¡Que me atropella tú! Parece que tiene un imán No estaba mal, ¿no?